Vámonos a otros temas. El pasado 8 de noviembre fue instalado formalmente el grupo de legisladoras y legisladores amigos del Tíbet. Ilse Aguilar nos cuenta todo al respecto en esta pieza. Por primera vez la Cámara de Diputadas y Diputados instaló un grupo de amistad con el pueblo del Tíbet. Aunque de forma extraoficial, con los mismos formalismos, todas las bancadas, excepto Partido del Trabajo y Partido Verde, participaron con el objetivo de reforzar la exigencia de autonomía que no han podido ejercer en los últimos 70 años. El presidente y fundador de la Casa del Tíbet en México, Marco Antonio Karam, asegura que es una oportunidad más para que la República Popular China respete los derechos humanos del pueblo tibetano y su autonomía, plasmada en su propia Carta Magna. El Tíbet es un país que fue ilegalmente ocupado precisamente por la República Popular China en 1949. Desde entonces a la fecha, tras una ocupación de más de 70 años, ha sufrido un proceso genuino de genocidio tanto étnico como cultural. Y bueno, a lo largo de este tiempo, un sexto de su población ha muerto en consecuencia de las políticas de ocupación que el gobierno chino ha implementado en el Tíbet. El Tíbet fue parte del imperio mongol desde el siglo VIII. En 1959, el Dalai Lama, la máxima autoridad espiritual, tuvo que exiliarse en India por la persecución tras la anexión formal a China, potencia que argumentó el hecho como la liberación del Tíbet de un sistema feudal. Sin embargo, para los tibetanos significó una anexión a la opresión, a la represión de su religión y espiritualidad. Su infraestructura cultural, primariamente centrada en monasterios y centros de formación espiritual, fue devastada, particularmente durante la época de la Revolución Cultural China. La región del Tíbet tiene además riqueza natural en manantiales. Por sus montañas logra regular la temperatura atmosférica y concentra una cantidad importante de minerales estratégicos como oro, manganeso y plata, que hoy explota China. De acuerdo con el presidente del naciente grupo de amistad con el gobierno en exilio del Tíbet, Salvador Caro Cabrera, se busca defender el medio ambiente y la libertad de creencia y religión. Los contactos que se tienen le dan la misma relevancia que a cualquier otro grupo y pues tiene una tarea muy clara, que es defender los derechos humanos, defender esta cultura milenaria como prioridades. Y aunque no piden la independencia, los representantes del pueblo llaman al gobierno de México y a la Cancillería a informarse sobre la situación y pronunciarse. Es una nación que ha sufrido uno de los procesos de genocidio más dramáticos de los últimos tiempos. Y lo único que los tibetanos desean es vivir en paz, poder resguardar su alta cultura espiritual, su idioma y sus tradiciones. Y bueno, son miles los que han sido puestos en prisión, torturados y muertos en consecuencia de defender este derecho. Para la octava, Ilse Aguilar.